Terminemos con la tabla de multiplicar del número 12 antes de completar la tabla que les muestro a continuación, con toda la tabla de los números del 1 al 12. Entonces, prosigamos. 12 por 1, como ustedes saben, es igual a 12. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. 12 por 2, podemos calcularlo como la suma de 12 dos veces, lo cual sería igual a 24. Así sucesivamente podemos continuar, 12 por 3 sería igual a 12 más 12 más 12, o 12 sumado a sí mismo tres veces, lo cual sería igual a 36. Y ustedes pueden ver que sucede lo mismo que pasó con la tabla de los otros números. La diferencia es de 12. La diferencia entre 12 y 24 es de 12, y entre 24 y 36 también es 12, y esto va a seguir pasando. Si multiplicamos 12 por 4, tendremos que esto es igual a 12 sumado a sí mismo cuatro veces, lo cual resultaría en el número 48. 12 multiplicado por 5 es igual a 12 sumado a sí mismo seis veces, lo cual sería equivalente a 60. También lo podríamos haber calculado como 48 más 12, y obtenemos el mismo resultado, 60. Siguiendo de esta misma manera, obtenemos que 12 por 6 es igual a 72, 12 por 7 es igual a 12 sumado a sí mismo siete veces. 12 más 12, más 12 sucesivamente siete veces. Entonces, acá en esta suma hay siete veces el número 12. Y el resultado es igual a 84. Ahora, 12 por 8 sería igual a 96. Pueden hacerlo de la manera que ustedes desean. Una manera fácil sería agregándole 12 al 84. 12 por 9 sería igual a 108, lo cual lo podemos calcular como 96 más 12. 12 por 10, si ustedes recuerdan de la tabla del 10, simplemente se agrega un 0 a la derecha del número que multiplica 10. En este caso, en este caso se agrega un 0 al 12. Y bueno, esto, bueno, todavía nos falta 12 por 11 y 12 por 12. 12 por 11 sería igual a 120 más 12, lo cual sería igual a 132. Yo les recomiendo memorizar la tabla numérica de todos los números del 1 al 12. Entonces, sería bueno que ustedes practiquen en su casa bastante hasta que empiecen a recordar los números de memoria. Y 12 por 12 sería igual a 132 más 12 o 144. Entonces, a veces ustedes se van a olvidar cuál es el resultado de multiplicar dos números. 12 por 8, por ejemplo. Y lo que ustedes deberían hacer es recordar la mayoría. Y si se olvidan algunos, simplemente pueden agregarle 12. Por ejemplo, si ustedes recuerdan que 12 por 5 es 60, pero se olvidan que 12 por 6 es 72, y quieren saber 12 por 6, simplemente le agregan 12 al 60. Y calcularían que 12 por 6 es igual a 72. Así de sencillo. Entonces, ahora prosigamos a llenar esta tabla numérica con sus valores respectivos. Entonces, empecemos con el 1. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. 1 por 1 es 1. 2 por 1 es 2. 3 por 1 es 3. O en este caso, disculpen, es este número por el de arriba. 1 por 1 es 1. 1 por 2 es 2. 1 por 3 es 3. Obtenemos los mismos resultados, pero hay que hacerlo de esta manera. 1 por 4 es 4. 1 por 5 es 5. Y así sucesivamente. Simplemente se repite el número que está multiplicando al número 1. Esa es una propiedad que vimos en uno de los videos anteriores. Ahora veamos qué pasa con el número 2. Multiplicando el 2 con este color celeste. 2 por 1 sería igual a 2. 2 por 2 es igual a 4. 2 por 3 es igual a 2 más 2 más 2 o igual a 6. Y como ustedes recuerdan, cada número se aumenta 2. La diferencia va a ser de 2. Entonces, 2 por 4 sería 6 más 2 igual a 8. De nuevo, la diferencia va a ser de 2. 2 por 5 va a ser igual a 8 más 2, que es igual a 10. Y ustedes pueden rellenar. Les recomiendo que ustedes hagan esta tabla por sí solos y la rellenen para que ustedes practiquen y tenga sentido lo que estoy haciendo. Y sobre todo, para que memoricen estas tablas numéricas. Entonces, prosigamos. 2 por 6 es igual a 10 más 2, 12. Les recuerdo que otra manera de ver estas multiplicaciones sería de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 por 7 sería 12 más 2, lo cual es 14. O también ustedes pueden verlo como 7 por 2. O pueden verlo como 7 más 7. 7 sumado dos veces. Pueden verlo al revés y no afecta la respuesta. Entonces, 7 por 2 es igual a 7 más 7 o es igual a 12 más 2, como ustedes lo quieran ver, como se les haga más fácil. Y así sucesivamente aumentamos de 2 en 2 hasta llegar al número 12. 12 por 2 sería igual a 24. Ahora, la tabla del número 3. Entonces, tenemos 3 por 1 es igual a 3. 3 por 2 es igual a 6. Aumenta de 3 en 3. 6 más 3 es igual a 9. 3 por 4 sería igual a 9 más 3. Es igual a 12. Y así sucesivamente. 12 más 3 es 15. 15 más 3 es 18. 18 más 3 es 21. 21 más 3 es 24. Más 3 sería 27. Más 3 sería 30. Más 3 sería 33. Y más 3 sería 36. 3 por 12 sería igual a 36. Prosigamos con la tabla del número 4. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 1 sería igual a 4. 4 por 2 sería 8. ¿Cuál es 4 más 4? O 2 más 2 más 2 más 2 más 2, como ustedes quieran verlo. Pero ahora se hace más fácil simplemente agregándole a 4 cada vez que movemos hacia la derecha en la tabla numérica. Entonces, 8 más 4 sería 12. Entonces, 8 más 4 sería 12. 12 más 4 sería 16. 6 más 4 sería 20. 20 más 4 sería 24. Ahora sería 28. 8 más 4 sería 32. 8 más 4 sería 32. 32 más 4 sería 36. 8 por 10 sería igual a 40. Disculpen, creo que dije equivocadamente. 4 por 10 sería igual a 40. 4 por 10 sería igual a 44. Y para finalizar, 4 por 12 sería igual a 48. De la misma manera, ahora vamos con la tabla del número 5. 5 por 1 es igual a 5. 5 por 2 es igual a 10. La tabla del 5 es una tabla muy interesante. 5 por 3, aumentamos 5. Sería 15. 5 por 4, aumentamos 5 de nuevo. Sería 20. Si ustedes se dan cuenta, algunos números van a terminar en 5 y otros van a terminar en 0. Y esto va a ser de una manera intercalada. Un número termina en 5, otro termina en 0. Después en 5, en 0. Y así sucesivamente. 5 por 5 es 25. Agregamos de 5 en 5. Con lo cual tenemos que 5 por 6 es 30. Aun agregándole 5 sería 35. 5 más sería 40. Lo cual es 5 por 8. 5 por 9 es 45. Y seguimos aumentando de 5 en 5. 50 sería 5 por 10. 5 por 11 sería 55. Y 5 más sería 60. Que representa el 5 por 12. Ahora la tabla del número 6. El número 6 multiplicado por 1 sería igual a el 6. 6 por 2 sería igual a 12. Lo cual es 6 más 6. 6 por 3 sería igual a 6 más 6 más 6. O simplemente le agregamos 6 al número 12. 18. 18. Y proseguimos a aumentarle 6 a cada número que obtengamos. 6 más 18 es 24. Lo cual es igual a 6 por 4. Prosigamos. 6 por 5 es igual a 30. Y otra cosa interesante que nosotros podemos ver es que como yo les dije. Se cumple que por ejemplo 6 por 2 es igual a 12. Lo cual sería lo mismo que 2 por 6. 2 por 6. Entonces acá tenemos el número 12. Sería igual a el número. O sería igual al producto de 6 por 2. Lo mismo pasa con el 6 por 4 que es 24. 6 por 4 debe ser igual a 4 por 6. Entonces 4 por 6 también es 24. Entonces se cumple lo que estábamos diciendo con respecto a esto. Un ejemplo más sería 6 por 5. Sería lo mismo que 5 por 6. Entonces esto que les había dicho siempre se cumple y está comprobado en esta tabla. Entonces prosigamos con esta tabla del 6. 6 por 6 es 36. 6 por 7 es 42. Simplemente estoy agregando 6 a cada número. 48 más 6 sería 54. Más 6 sería 60. Que representa el 6 por 10. 6 por 11 es 66. Y 6 por 12 es 72. Proseguimos. 7 por 1 es 7. Ahora, bueno, 7 por 1 es 7. Por 2 es 14. Aumentamos de 7 en 7. 21 más 7 es 28. Más 7 es 35. Lo cual es 7 por 5. Más 7 sería 42. Más 7 sería 49. Que representa el 7 por 7. Después 7 más 7 más sería 56. 7 más sería 63. Que representa el 7 por 9. 7 más sería 70. Que representa el 7 por 10. 7 más sería 77. Y después sería 84. Y se me está acabando el tiempo. Así que tengo que avanzar un poco más rápido. La tabla del 8. Sería 8 por 1 es igual a 8. Por 2 es igual a 16. Por 3 sería igual a 24. Y aumentamos de 8 en 8. 32. 40 sería 8 por 5. 8 por 6 es 48. Estamos aumentando de 8 en 8. 56. 56 más 8 sería igual a 64. 64 más 8 sería igual a 72. Sería 80. El producto de 8 por 10. Sería 88. El producto de 8 por 11. Y sería 96. El producto de 8 por 12. 9. Repetimos colores. 9 por 1 es 9. 9 por 2 es 18. 8 por 3 sería igual a 27. Después 36. Y vemos que la unidad está disminuyendo por 1. Pero el decimal, o mejor dicho, la decena está aumentando. Entonces, ahora tendremos 45, 9 por 5. Agregándole 9 sería 54. Agregándole 9 más sería 63. 9 más sería 72. 72 más 72 más 9 sería igual a 81. Lo cual es 9 por 9. 9 por 10 sería 90. Simplemente le agregamos un 0 al 9. 9 por 11 sería 99. Agregamos 9 al 90. 9 por 12 sería igual a... Tenemos que agregarle 9. Sería 108. Entonces, esto va a ser todo por este video. En el siguiente completaré la tabla. Y explicaré algunas cosas interesantes que podemos ver. Espero les haya servido. Gracias. 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 Gracias.